Bueno, don César, nosotros recordamos en este estudio estos testimonios y es precisamente que hay que recordar esta persecución política, esta vulneración de derechos humanos que también se ha dado a autoridades en ese entonces cuando ya se estaba gestando este golpe de estado en el país. Si podemos iniciar, ¿qué ha pasado con su persona precisamente durante este golpe de estado tras las elecciones que había vivido el país? Bueno, mira, toda la movilización que se desarrolla en nuestro país básicamente no es una movilización que responde a actos espontáneos, voluntarios, sino son movilizaciones programadas que su forma de comunicación es el desplazamiento social y es la violencia. Pero no solo eso, sino es la identificación de algunas personas como dirigentes políticos, dirigentes sociales o autoridades estatales que tienen que ser identificadas para que se desarrollen actos de violencia sistemática y planificada sobre muchos de nosotros. Por eso que lo que antecedió al golpe del 10 de noviembre del 2019 fue prácticamente toda una violencia sistemática que combina la violencia política, la violencia racial, la violencia social, incluso con características que tienen con intentos de asesinato a personas porque su forma de manifestación es una fascistización de ciertos grupos y estos grupos fascistizados lo que incentivan son los niveles de violencia contra muchos de nosotros. En el caso mío, por ejemplo, después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el día lunes 21 de octubre, la concejal de unidad nacional de Potosí, Azucena Fuertes, me denuncia en la Panamericana, más que me denuncia, me calumnia, y dice que en la casa del yerno del ministro de minería César Navarro en Potosí, que es en la zona de Villa Santiago en Potosí, y yo vivo en la zona de la ciudad satélite en Potosí, dice que en la casa del yerno mío, se estaban cambiando las ánforas electorales, se estaban adulterando las actas electorales. Primero, yo debo manifestar, tengo tres hijos, tengo un hijo varón y dos hijas, y prácticamente mis hijos viven aquí en la ciudad de La Paz desde el 2011, y no tienen ninguna relación sentimental con ningún muchacho o señorita de la ciudad de Potosí, ¿no? Entonces, pero ella me calumnia y me acusa y dice que en la casa del yerno del ministro César Navarro se están modificando las actas, y eso lo denuncia en Panamericana el día lunes 21 de octubre, y Carlos Mesa, recordarán ustedes, que convoca el mismo lunes 21 de octubre a concentrarse en las oficinas de los tribunales departamentales para impedir que se robe el voto, dice que hay una convocatoria. Y en Potosí está el tribunal electoral en la avenida Murillo, y la casa, mi casa, en Potosí, está en la calle Uruguay, Payares, está exactamente a unas cinco cuadras aproximadamente. La gente se empieza a concentrar en Potosí cerca de las diez y media, once, cerca al tribunal. En horas de la noche empiezan a quemar el tribunal, cerca de las ocho y media, nueve de la noche, prácticamente el presidente del comité cívico, Pumari, se hace cargo, ahí no sé si la palabra es correcta, replegar del comandante departamental de policía, porque le cede el control de una institución pública a una institución cívica. Y una vez que las fuerzas policiales salen del control del tribunal electoral, prácticamente ingresan a saquear, a robar, a quemar, y lo destruyen toda la infraestructura del tribunal electoral departamental en Potosí, el día lunes veintinueve, cerca de las nueve, nueve y media de la noche, hay imágenes que muestran incluso que hay dos personas que están en la parte superior del edificio, que son atrapadas por las llamas y tienen que botarse de las ventanas, de las ventanas al patio del tribunal electoral. Y cuando se está produciendo la quema, ahí hay voces que dicen, vamos a la casa del Navarro, ahí vamos a encontrar más áctares que están haciendo fraude. Entonces ya el veintiuno quieren desplazarse rumbo a mi casa para destruir. Entonces, esto demuestra prácticamente que desde la denuncia calumnia que hace la concejal Fuertes, que hoy es asambleista departamental, prácticamente hay la decisión de identificar a personas para generar niveles de violencia, porque la violencia está vinculada fundamentalmente a la destrucción del patrimonio, pero también a atacar físicamente a autoridades políticas. Desde ahí ya se estaría pensando intimidar a las autoridades de ese entonces, tal vez para que puedan renunciar a su cargo, eso yo lo digo, don César. ¿Qué pasó ese 10 de noviembre? ¿Cómo es que usted se entera? Porque sí hubieron casas quemadas también en Potosí, la más afectada a la suya. Mira, el viernes 8 de noviembre, en mi casa, estábamos todos, todo Bolivia estaba expectante por lo que pasaba, porque empieza el, entre comillas, el motín policial inicialmente en Cochabamba, luego existen otros departamentos, en siete departamentos el día viernes 8, y yo estaba reunido con tres compañeros en mi casa, aquí en la ciudad de La Paz, y escuchando las noticias y haciendo una evaluación de lo que estaba pasando, ¿no? Lo estábamos comunicando con otros colegas ministros, y cerca de las 11 de la noche, ellos, mis compañeros de trabajo, abandonan mi domicilio para irse a sus casas, y cuando salimos de la casa, prácticamente mi domicilio acá en la ciudad de La Paz, está pintada, dice maleante, renuncia maleante, entonces está pintada en las paredes, en el piso. Eso quiere decir que ya nos tenían identificados a muchos de nosotros y estaban identificando nuestros domicilios particulares, ¿no? Que no te olvides que Camacho, el 12 de noviembre, dijo en el Cabildo que vamos a hacer lo que hizo Pablo Escobar, vamos a identificar la casa de las autoridades políticas, y lo que hicieron estos grupos fascistoides fue, básicamente, identificar, y en el caso de mi familia, identificaron también mi domicilio en la ciudad de La Paz. El día sábado 9 de noviembre, el presidente Evo nos convoca a la última reunión de gabinete, nos convoca la reunión de gabinete a El Alto, nos reunimos en el hangar presidencial de El Alto, conjuntamente el vicepresidente, participa de esta reunión, también el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Senadores. Esta reunión termina cerca de las 3 de la mañana, aproximadamente, y es el momento que nosotros conocemos el informe, entre comillas, el informe preliminar de la OEA, que es el sustento del golpe de Estado, porque ese informe es el verdadero fraude, y que da origen y que da el basamento para el golpe de Estado. El día domingo 10 de noviembre, en la mañana, el presidente Evo anuncia la convocatoria a nuevas elecciones, invita a los líderes políticos a reunirse para definir la fecha y también la elección de nuevos vocales, y obviamente toda la derecha rechaza este hecho. Y cerca a las 11.50, 11.55 aproximadamente, yo recibo una llamada de teléfono, acá mi teléfono particular, y ahí inmediatamente me empiezan a gritar con adjetivos, con insultos, hijo de tal, hijo de tal, etcétera, y me dicen, carajo, si no renuncias lo vamos a matar a tu hermano y vamos a quemar tu casa. Entonces, yo estoy alarmado y inmediatamente le pasan el teléfono y resulta que lo agarraron a mi sobrino en mi vivienda. Pero, ¿cuáles son los antecedentes previos? Y esto es importante manifestarlo. En la mañana del 10 de noviembre, cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, circula una noticia falsa, porque las noticias falsas son parte de exacerbar los ánimos de violencia de mucha gente. Cerca a las 9 de la mañana, no hay media, circula una información desde Oruro, desde, creo que son cooperativistas que anuncian desde Oruro, que hay un muerto en Vila Vila. O sea, un potosino cooperativista hubiese sido asesinado por los indígenas masistas. Entonces, empiezan a llamar a la concentración en la Plaza Bolívar, se conoce popularmente como el Caballito, y ahí empiezan a decir que hay responsables de ese asesinato. Y está el ministro Navarro y está el presidente de la Cámara de Diputados Borda. Empiezan a decir de esa manera. Y la gente empieza a concentrarse y empiezan a exacerbar los ánimos por el muerto que no existía. Vamos ahora sí a cobrar venganza por el asesinato que ha habido a nuestro hermano. Empiezan a girar los discursos en esa índole, y como estábamos viviendo un momento de exacerbación de la violencia, el grupo empieza a bajar por la avenida Antofagasta, y a la primera vivienda que ingresan es a la vivienda de mis cuñados, en la avenida Antofagasta. No ingresan, hay una actividad económica ahí, empiezan a golpear, y ahí dicen, es la casa de Navarro, empiezan a golpear, a golpear, etc. Y luego otra gente dice, esto no es la casa del Navarro. Es decir, ya tenían identificado ellos dónde vivían mis parientes. Empiezan a bajar por la avenida Antofagasta, y se trasladan de manera directa por la avenida Murillo. Bajan por la avenida Murillo hasta la calle Pallares, se dan la vuelta en la calle Pallares, directamente van hasta la avenida Uruguay, donde es mi domicilio, Paraguay, Uruguay, esquina Pallares, ¿no? Y hay la concentración de la gente, pero además, antes que lleguen este grupo, yo hablo con el vicepresidente, lo llamo por teléfono, hablo con el presidente también, y el presidente me dice, habla con Romero, habla con Zabaleta. Lo llamo al ministro Carlos Romero, y él me comunica con el comandante nacional de la policía, ¿no? Le explico al comandante, le digo, está pasando esto, y me dice, en este momento voy a hablar con el comandante departamental, y simultáneamente me dice, llámelo a usted, y llámelo al comandante departamental. Yo lo llamo al comandante departamental, al coronel Villa, por teléfono, el día, el domingo 10 de noviembre, y le estoy llamando aproximadamente cerca a las 10 y media, si mal no recuerdo, y le digo, 10 y media, sí, quizás 10 y media le estoy llamando, 11 menos cuarto por teléfono, y le digo, controle mi casa, están yendo a quemar mi casa. Y él me dice inicialmente, sí, estamos viendo, estamos controlando, me dice inicialmente. Le llamé por dos o tres ocasiones, pero nunca, ni siquiera, ni siquiera los policías fueron a ver mi casa, nunca, nunca. Hasta que usted llama, hasta ese entonces todavía la casa no había sido quemada. Es que se estaba, lo que sucede es que acerca de las 9, 9 y media de la mañana, ya me empiezan a avisar entre amigos y parientes, y me dicen, hermano, ten cuidado porque están anunciando que van a ir a quemar tu casa. Ya me avisan a mí por teléfono, 9, 9 y media. Entonces ya con esa preocupación voy consultando a uno u otro, le llamo al vicepresidente, luego al presidente, y me comunico, miren ahí está cómo quedó la casa, esta es la sala de mi casa, cómo ha quedado. Queremos mostrar, don César, precisamente en este testimonio, estas imágenes tras que lograron ingresar a su casa, y prácticamente según las fotografías, estas han sido destruidas tras aquella quema realizada ese 10 de noviembre. Estas son las consecuencias de lo que dejó, precisamente, esas son las fotografías que usted nos trajo, y sorprenden verdaderamente, ¿no? Mira, antes que muestre la foto, antes que muestre la imagen, me gustaría que se congele ahí, para que yo pueda describir cómo ha quedado la casa. Entonces, yo me comunico con el comandante nacional, me comunico con el comandante departamental, y no hay ninguna respuesta de la policía, ninguna respuesta, ¿no? Y cerca, y como te decía, más o menos a las 11.55, recibo una llamada con adjetivos, con amenazas, y felizmente lo tengo el número registrado en mi número de celular, y me dice, carajo, maleante, si no renuncias, lo vamos a matar a tu sobrino. Resulta que fue a mi casa a ver mi sobrino, conjuntamente su esposa, fueron a ver la casa, ahí lo identificó un tipo a mi sobrino, lo agarraron, lo empezaron a golpear y a pegar, y prácticamente lo estaban pateando en el piso, y me llaman por teléfono ellos, justamente amenazándome, que si no renunciaba, lo iban a matar, iban a quemar la casa. Entonces, en ese momento de desesperación, mis hijas también se enteran, hay una psicosis familiar muy fuerte, y sube mi hijita, mi hijita menor Cantuta llorando, mostrando en su celular una imagen, una imagen donde ya estaba la casa ardiendo. Entonces, prácticamente, llegaron a la casa, hicieron volar la puerta del garaje con dinamita, y por la parte de la calle de la avenida Uruguay, ingresaron con escaleras, es decir, fueron ya con la decisión prácticamente de destruir. Hay una persona que vive en mi casa, es una señora que vive hace mucho tiempo, que cuida la casa, y ella me ha relatado cómo han ingresado, han hecho volar la puerta con dinamita, ingresan a la casa, prácticamente hacen volar la puerta, y lo primero que hacen es regar con combustible los muebles, todo lo que ingresan, y muchos delincuentes entran a robar lo que encontraban. Acá estamos viendo, por ejemplo, son los libros de mi oficina, y estas son las gradas que da para subir a la planta alta, prácticamente no existe nada de techo, absolutamente nada. Tú vas a ver que la casa es una casa en ruinas, completamente destruida, ahí está el dormitorio de mi hijita, de Mayra, prácticamente no tiene techo, está el ropero destruido, es el inmueble completamente destruido, es muy fuerte, y prácticamente la casa en este momento es una ruina, o sea, no existe absolutamente nada, absolutamente nada. Está mi dormitorio, la parte alta, mira, totalmente en ruinas, entraron a saquear, a robar, y casi lo matan a mi sobrino, y prácticamente mi sobrino se salva, porque dos vecinas, mujeres de pollera firmes, ellos arrancan del grupo de fascistas violentos a mi sobrino, cuando lo estaban pateando en el piso, y prácticamente a partir de eso es que logra salvar su vida, pero mira, es lo que, cómo queda la casa, es mi casa, es una casa que nosotros construimos con mi compañera, hace muchos años atrás, prácticamente donde vivimos mucho tiempo, y quedó en ruinas, ahí está el baño, está la parte alta, es decir, ahora el que pueda ir a ver, va a ver encontrar una casa completamente en ruinas, pero no solo es esto, o sea, no solo es esto. Don César, yo me quería ir al lado más sensible, el tema de su sobrino, por ejemplo, yo tengo mis sobrinos, tenemos familiares, fuera de lo que nosotros podamos servir en un país, o podamos tener una profesión, el momento de la familia es algo muy sensible, para una persona, usted no estaba en Potosí, le llaman y le dicen que estaba con su sobrino, ¿qué siente usted en ese momento? Sabes, es muy doloroso, cuando uno hace un recuento de lo que te ha pasado, ya encuentras momentos muy críticos, porque prácticamente el domingo 10 hay una orfandad, o sea, hay una orfandad porque hay policías hoy retirados, con grado, que prácticamente cuando uno iba a Potosí, un poco más, no nos rendían pleitesía, o nos ponían una capa para que caminemos, y luego estaban alentando los actos de violencia, es decir, ese nivel de cinismo de algunas personas, que son hechos cómplices y criminales, pero además cuando están destruyendo mi casa, cuando se están viendo las imágenes, porque por estos teléfonos hay videos llamadas, el nivel de desesperación y angustia, en mi familia es muy, muy, muy fuerte, mis hijas prácticamente llorando, mi compañera muy soqueada, mi hijo mayor, tratando de mostrar serenidad, pero todos veíamos cada momento que se estaba destruyendo lo que era nuestro, o sea, lo que es nuestro propio patrimonio, nuestra propia historia familiar, individual, donde mis hijos han prácticamente jugado y crecido, entonces la forma como ingresaron, con dinamitas, como empezaron a desparramar combustible, en los muebles de la vivienda, otros entraron a robar lo que encontraron, me decían, sacaban licuador, sacaban, lo han sacado su microondos, sacaban platos, es decir, entraban a robar, a sacar, es decir, actos criminales, delincuenciales de los que vivimos, y todos gritaban, Potosí Federal, viva Potosí, viva la democracia, abajo la dictadura, escucha, es decir, las consinas hablaban de democracia contra la dictadura, y lo que veía son actos de violencia criminal muy, muy, muy fuerte, pero no solo eso, no solo eso, mira, esto pasó más o menos hasta, una menos cuarto aproximadamente, y estos delincuentes y criminales, se trabajan a la calle Haití, y suben hasta la casa de mi mamá, la casa de mi mamá, es una casa de profesora jubilada, de profesora rural, mi viejita se ha ido al cielo ya, en el 2013, y en la casa de mi mamá estaba mi hermanita con mi sobrino, ella no vive ahí, pero fue a la casa a ver, y lo fueron a buscar a mi hermano mayor, a mi hermano René, que también era concejal del movimiento al socialismo en Potosí, llegaron a la casa, la vecina de al lado, con lágrimas en los ojos, logró sacar a mi hermanita y a su hijo de la casa, porque mi hermanita decía, no van a atacarla, no van a tocar la casa de mi mamá, porque ahí nos hemos criado nosotros, no, logró sacar, creo que es Doña Esperanza, a Consuelito de la casa, llegaron estos delincuentes, yo hablé con el comandante Villa, le dije, hermano, ayúdame, van a destruir la casa de mi madre, ya le hablé casi con lágrimas en los ojos, me dijo, en este momento no puedo, pero lo que sí me comprometo es a ver, y el tipo, el comandante está viendo a 100 metros que están destruyendo la casa, hacen volar la puerta del garaje de la casa de mi mamá, lo hacen volar con dinamita, se ingresan a la casa, sacan una movilidad, que es un buggy de mi hermano, de René, lo sacan de la casa, lo llevan a una cuadra, ahí lo prenden con dinamita, lo hacen, lo incendian la movilidad, ingresan a la sala, y empiezan a romper, a destruir todo, y a robar, van a la parte de arriba, y empiezan a sacar los muebles, entran a los cuartos, sacan las frazadas, televisores, y salen a la calle, y en la calle prácticamente, a la vista de todos, hacen una fogata con los muebles, con las frazadas, con la ropa, con lo que encontraban, y otra cosa, se lo robaron, aquí está, esta es la sala de mi viejita linda, mira, no hay ni el televisor, siguen mostrando las imágenes, vas a poder ver que la casa está, los vidrios rotos, prácticamente han entrado a robar, y a saquear, mira, esta es la casa de mi viejita linda, una profesora jubilada, ¿no? Además, es donde ustedes han crecido, es un patrimonio familiar, el tema de la casa, ¿no? Es que es de vida. Nosotros lo entendemos, aquellas personas que han debido vivir en la casa de los papás, es donde uno nace, crece, te crían con esfuerzo, y es el trabajo de los papás, no es el trabajo de uno, ¿no es cierto? Y la violencia, venga de donde venga, siempre va a ser vista, cuestionada. Nosotros lo entendemos, don César. Es que eso me duele, yo la casa, a mi casa, es un esfuerzo, que lo vamos a volver a hacer, no es un tema, pero acá, este es el patrimonio de tu familia, de tu familia, y estos delincuentes, no han medido un solo centímetro, pudieron haber asesinado a cualquiera, pero es bien doloroso ver, recordar, y después escuchar los testimonios de mis hermanos, de mis sobrinos, con lágrimas en los ojos, ellos tuvieron que recoger mucho de lo que estos delincuentes han destruido. Entonces, por eso te decía al principio que, ay, perdón, es por el clima a los ojos, pues te decía que, no fueron actos espontáneos, fueron actos de violencia, violencia planificada, han identificado a muchos compañeros, lo que ha pasado con el hermano de Víctor Borda, es muy, muy doloroso, van a la casa de Víctor, lo sacan a su hermano, y a su hermano prácticamente con el doce o desnudo, lo llevan a golpes y a patadas, con la decisión de asesinarlo, si Víctor Borda no renunciaba, es decir, han identificado a autoridades políticas, con la intención fundamentalmente de generar violencia, cuando están quemando mi casa, cerca a las 12 del día del 10 de noviembre, yo es el momento que anuncio mi renuncia, es decir, yo no renuncio, en cualquier momento, si yo soy uno de los primeros ministros en renunciar, justamente cuando a mi sobrino lo están pegando en el piso, lo están queriendo asesinar a mi sobrino, y cuando están destruyendo mi casa, o sea, yo denuncio, yo renuncio por la violencia desarrollada, ya contra un bien patrimonial y contra mi familia, es decir, no renuncio escapándome. ¿Se ha sentido obligado a renunciar, don César? Es que ese momento, ese momento sientes la orfandad, en ese momento hay una orfandad muy fuerte, porque no solo se trataba en este momento de ver lo que estaba sucediendo, sino se trataba de ver qué es lo que teníamos que hacer, se habían identificado ya mi casa, ya pintaron el día 8 mi casa, ¿qué hacíamos? Entonces yo en mi casa, en ese momento, el 10 de noviembre, estaba con algunos compañeros de trabajo, vinieron que me estaban acompañando, y ahí decidí prácticamente sacar a mi familia de mi casa, a mi compañera, a mis hijos, les dije váyanse, váyanse a otro lado, y ahí mi hija me decía, vámonos papá, entonces yo le decía, si nos vamos juntos y nos identifican, y me identifican a mí con esta violencia, hasta ustedes corren peligro. Entonces decidí que mi compañera, más mis hijos, salgan cerca a las 2 de la tarde aproximadamente, del domingo 10, se vayan a ocultar a otro lado, yo decido salir más o menos a las 2 y media, y antes de salir de mi casa, lo que hago es prácticamente, todos los muebles aquí en La Paz, poner contra la pared, porque había la amenaza de que vengan a quemar o destruir, es decir, había el temor de perder, mira, esta es la casa en Potosí, como quedó después del incendio, entonces prácticamente tienes una casa completamente destruida. Entonces, fue estos actos de violencia, yo cerca a las 3 de la tarde, me voy a la casa de una compañera de trabajo, que me ofrece voluntariamente alojarme, y yo me voy ahí, me oculto ahí, lo llamo al canciller, a Diego Pari, le digo, hermano, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y Diego me contesta el teléfono, me dice, yo estoy llegando ya a desaguadero, estaba saliendo ya fuera de Bolivia, Diego Pari, y me dice, él andate a la residencia mexicana, y recién es que, cerca a las 4 de la tarde, estaba en una movilidad particular, me traslado, directamente desde esa casa particular, a la residencia de la embajada mexicana, y mientras estaba bajando a la residencia mexicana, se conoce el anuncio del presidente Evo, de renunciar a la presidencia, y ahí veo que, en la parte de abajo, en la parte de Calacoto, la gente salía con banderas, como si ésemos clasificado al mundial, diciendo, por fin este indio de tal, de tal renunció, este delincuente, este fraudulento, este fascista, este asesino, con adjetivos racistas, con adjetivos descalificativos, es decir, como si nosotros hubiésemos sido los que hubiésemos generado la violencia, nosotros somos las víctimas de la violencia, pero nos presentaban públicamente con consignas y victoriaban, por fin se fueron los indios, por fin se fueron los masistas, y salían con sus banderas bolivianas a abrazarse, es decir, había un acto realmente de regocijo por la violencia en ese momento, ellos se sentían realizados con los actos de violencia, pero no solo que se sentían realizados con los actos de violencia, sino también se sentían bendecidos con los actos de violencia, mira, esta es mi casa, acá en la ciudad de La Paz, dicen el piso renuncia a maleante, dicen el piso renuncia a maleante, entonces, identifica desde lo que dijo Camacho, tomando las palabras de Pablo Escobar, identifiquemos donde estaban los enemigos, y prácticamente se dedicaron, y ahí está, ahí la casa está en el piso rayado, renuncia a maleante, es decir, fueron así, escribiendo las... Estaban intimidando, ¿logra llegar a la embajada, don César? Sí, yo llego a la embajada cerca a las cinco y media de la tarde, del domingo 10, había algunos puntos de bloqueo, no se podía avanzar, y prácticamente mientras avanzábamos, ya la gente salía, y los compañeros me dijeron, yo agaché la cabeza, estaba con una gorra visera, y los amigos que estaban conmigo, decidieron cobijarme con su cuerpo, para que no me identifiquen, porque los niveles de violencia, eran alarmantes, 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 porque había hasta, incluso había gente, que estaba con bebidas, y todo, gritando con sus banderas, amenazando, pero además, creo que la frase más suave, era, por fin renunció, pero las otras frases eran, indios de tal, criminales, masistas, es decir, tenían pronunciamientos, de, de, de amenaza, y de violencia muy fuerte, que si nos, si nos encontraban, identificaban prácticamente, podían tener mayores consecuencias, de violencia de estos criminales, yo llego más o menos, a la residencia, cerca a las cinco, cinco y media de la tarde, y ya están algunos compañeros, asilados en la residencia, porque era prácticamente, uno de los pocos lugares, donde podíamos estar, donde podíamos cobijarnos, ¿no? Donde podíamos cobijarnos, y ahí, yo quiero valorar, de manera positiva, lo que ha sucedido, con el gobierno mexicano, que nos ha abierto las puertas, pero no solo que nos ha abierto, nos ha dado la certeza, y la seguridad, porque muchos compañeros, y compañeras, prácticamente, estábamos corriendo peligro, por los niveles, de, no solo de amenaza, sino de violencia sistemática, y planificada, que se desarrolló. Cinco de la tarde, es casi todo un día, de la quema de su casa, las amenazas que recibió, la desintegración de la familia, en ese momento, y el ir a la embajada, tras su renuncia también, ¿qué pasa después, don César? Mira, el embajador, primero, nuestra embajadora, la embajadora mexicana, acá en Bolivia, ella hizo las gestiones, ante la canciller de facto, ante la señora Longarit, para que, nos otorgue los salvoconductos, prácticamente, a todos los que estábamos asilados, en la embajada mexicana, y en más de una ocasión, ella dijo públicamente, vamos a entregar, los salvoconductos, pero, desde, 12, 13, 14 de noviembre, que, la embajadora nuestra, pide los salvoconductos, prácticamente, hay una negativa, constante y permanente, incluso, se van presentando, denuncias y acusaciones, sin ningún tipo, de justificativo, contra muchos, de nosotros, muchos de nosotros, mira, hay cosas tan anecdóticas, por ejemplo, que, el actual, el ex ministro de justicia, que ahora está detenido, él, conjuntamente, el fiscal, del, el fiscal departamental, creo que es el mismo, hoy en día, anuncian públicamente, que, muchos de los, estábamos asilados, en la embajada, dimos, algún pariente, este, poderes, para que puedan, hacer alguna actividad, en representación nuestra, yo le di el poder, a mi compañera, para que cobre mi sueldo, para que cobre mi aguinaldo, y haga la denuncia, de la casa, que nos quemaron, en Potosí, y resulta que, el ministro, con el fiscal, me denuncia públicamente, que yo estaba, financiando al terrorismo, y que estaba, transfiriendo, de mis cuentas particulares, ingentes recursos económicos, para financiar al terrorismo, y que me estaba, desligando, de mis bienes, producto, de la corrupción, o sea, me dicen públicamente, y, había una fuerte preocupación, porque, había la decisión, de, de tener también, a nuestros familiares, de tener a nuestros familiares, sacar mandamientos, los de apremio, por ejemplo, al, al, al notario, que nos dio, los, los, los poderes, a muchos de nosotros, lo detuvieron, y le quitaron, la notaría, de fe pública, y estuvo detenido, tres días, solo por otorgarnos, salvoconductos, a varios ex ministros, que estuvimos, en la embajada mexicana, y, nuestros familiares, estaban quedando amenazados, porque, supuestamente, nosotros estábamos haciendo, movimiento económico, y en el caso mío, simplemente, se cobró, el sueldo, y el sueldo del mes de octubre, y el aguinaldo, y por eso, estaban, eh, tomando la decisión, también, de detener a nuestros familiares. Había una persecución política, según lo que usted, eh, nos cuenta, ¿logra salir, con este salvoconducto, cuánto tiempo, está en Argentina, ¿y cómo retorna al país? No, yo voy a México, el embajador, nos comunica, el día, eh, veintiocho de enero, del dos mil veinte, que, nos otorga salvoconductos, al compañero, Pedro Damián Dorado, que era, ex viceministro, y César Navarro, ¿no? Eh, se había denegado, aún, los salvoconductos, a los otros compañeros, como Héctor Arce, como Hugo Moldis, el compañero Juan Ramón, y otros compañeros, y nos dice el embajador, bueno, eh, tramitemos, para que podamos salir, él nos pide, lo primero que nos pide, él que, eh, no comuniquemos públicamente, para que no, eh, no haya problemas, y los salvoconductos, se desliza, a los medios de comunicación, a través, de la dirección de comunicación, de la cancillería, ojo, que no está, ya, ¿no? Entonces, la misma cancillería, pero además, para ingresar, a la urbanización, la rinconada, en la parte de abajo, hay un, hay un, hay una tranca de ingreso, con, con guardias particulares, que pagan los mismos vecinos, creo, pero ahí se instalaron, más o menos, desde el 20 de noviembre, los famosos patitas, que eran como grupos de paramilitares, que prácticamente controlaban, a todos los que ingresaban, y salían, de la rinconada, ¿no? y al frente estaba la policía, incluso se daban el lujo, de pedir carnés de identidad, a nuestros familiares, de amenazarlos, de abrir los capotes, las movilidades, es decir, sin ningún tipo, de autoridad, y los policías, eran cómplices, de ese tipo de actos, de violencia, contra nuestros familiares, y los amenazaban, es decir, y habían algunas familiares, nuestros, que no querían venir, porque prácticamente, se sentían intimidados, amenazados, y no solo eso, cuando nos venían a visitar, a la residencia, nuestros familiares, al salir, venían los policías, y empezaban a pedir documentación, amenazar, y muchos familiares, de varios que estuvimos asilados, hasta reaccionaban, de manera violenta, ¿por qué? porque estaban incluso, afectando a su propia, honorabilidad de las mujeres, o sea, actos realmente inaceptables, de estos, de los policías, que andaban con un nivel, de soberbia tal, tal, que, no habían posibilidades, de salir, de la residencia, pero, mostrando, haciendo gala, de su armamento, y te decía, que el 28, me dan el salvoconducto, y nosotros, hacemos las gestiones, para conseguir el pasaje, y, conseguimos el pasaje, para el día, sábado, primero de febrero, La Paz, Lima, Lima, México, ¿no? Y, el embajador nos comunica, el embajador del mundo, nos comunica, que ha conversado, con la cancillería, ha conversado, con el ministerio de gobierno, para que nos den, las garantías, y la seguridad, para que salgamos, de la residencia, lleguemos al aeropuerto, y en el aeropuerto, podamos abordar, el avión, entonces, la madrugada del día, primero de febrero, cerca de las cuatro de la mañana, a la cabeza del embajador, salimos nosotros, de la residencia, conjuntamente, Pedro Damián, con varias movilidades, yo estoy en la movilidad, del embajador, salimos, nos piden la documentación, y ahí está, un grupo de policías, y adelante, de la movilidad del embajador, está una camioneta, de la fuerza especial, de lucha contra el terrorismo, y en la parte de arriba, hay tres efectivos policiales, porque están, encapuchados, con armas largas, que prácticamente, nos guían, y en la parte de atrás, de la movilidad, del diplomático, también existe, otra camioneta, también de la fuerza especial, con lucha contra el terrorismo, igual, con personas, con policías, armados, y todos, con encapuchados, salimos, y en la tranca, de la arrinconada, nos para el grupo, de paramilitares, empiezan a golpear, la movilidad, queriendo romper los vidrios, para impedir que salgamos, y ahí la policía, un poco los dispersa, logramos salir, con la movilidad, del embajador, y las otras movilidades, y prácticamente, quien nos lleva, hasta el aeropuerto del alto, es la camioneta, de la fuerza especial, de la lucha, contra el terrorismo, llegamos al aeropuerto, más o menos, a las cinco de la mañana, llegamos a las cinco, de la mañana, ahí el embajador, dice un momentito, espéreme por favor, él sale de la movilidad, sale Pedro Damián, y luego salgo yo, cuando salgo, ahí me increpa, este célebre periodista, español, Estrambas Aguas, este célebre periodista, me empieza a increpar, y me dice, usted está escapando, empieza a gritar, me está escapando de Bolivia, y cuando me empiezo a increpar, con el micrófono, lo que siento son, golpes, en el lado izquierdo, en la pierna, y en el lado, acá en el costado, empiezan a golpearme, me empiezo a agarrar así, y me doy cuenta, que son civiles, que me están golpeando, de este lado, me hacen recorrer, como unos dos o tres pasos, recorro hasta atrás, y ahí, que en paz descanse, estaba Monseñor Scarpalini, él estaba también, en el alto, él me agarra del brazo derecho, y me dice, César, venga hacia acá, él me logra sacar del grupo, que me está golpeando, y cuando me saca, a dos metros, más o menos, ahí viene, es un oficial, de policía de civil, agarra y me mete, me agarra del brazo acá, con fuerza, y me empieza a empujar, hacia la movilidad, y me empieza a decir, carajo, esto ya no es México, te vas a la cárcel, y yo me empiezo a resistir, y a empujones, me lleva con otro oficial más, de la parte de atrás, y aquí la otra gente, golpeándome con patadas por atrás, llegamos a la camioneta, a la vagoneta, a la vagoneta, perdón, a la camioneta, no era vagoneta, que para ingresar, yo resisto ingresar, me agarro de la puerta, de esta manera, y cuando me resisto, me empiezo a dar golpes, en el lado derecho, acá en el lado derecho, y en la pierna, es el momento que yo doblo la pierna, y recién ingreso por los golpes, a la camioneta, ingreso a la camioneta, y en la camioneta, había un policía, un teniente, ingreso, y había otro oficial, en la parte de adelante, le dice, carajo, carajo, arranque, arranca la camioneta, y quien guía a la camioneta, es la misma camioneta, que nos trae, desde la residencia, de la fuerza especial, de lucha contra el terrorismo, entonces empieza a arrancar, y es ahí, cuando empieza a arrancar, la camioneta, que saca el teniente, me dice, César, aquí tienes mandamiento de apremio, o sea, cuando estamos dentro de la camioneta, cuando estamos dentro de la camioneta, es más o menos, las seis menos cuarto, de la mañana, recién el teniente, me dice, que tengo un mandamiento de apremio, que no puedo salir de Bolivia, después de haberlo golpeado, y después de haberlo golpeado, Pero además, el mandamiento me podían haber mostrado, cuando estaba saliendo de la residencia, a las cuatro de la mañana, porque habían, estaban ahí, varios oficiales de policía, ¿no? Don César, hagamos una pausa, yo sé que hay mucho que conocer, porque tenemos que conocer, cómo es que usted también sale, cuánto tiempo está afuera, y cómo es que retorna también al país, y eso hay que saberlo conocer, me dicen que tenemos, una noticia de último minuto, vamos con información en Bolivia TV.